El coronavirus ha causado estragos en la economía, pero para algunos empresarios de América Latina ha representado una nueva oportunidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe predijo recientemente que la pandemia provocará la mayor recesión económica que haya experimentado la región de América Latina y el Caribe en su historia. Se prevé que la caída del Producto Interno Bruto será del 5,3% en 2020. Sin embargo, empresarios como Ricardo Veder del supermercado en línea justo de México y el empresario peruano Andrés Rodríguez de Rodríguez Uniformes SAC en Lima han encontrado formas de prosperar vendiendo máscaras quirúrgicas. Se está ganando no como todo el mundo quisiera, porque tampoco podemos aprovechar de un momento difícil para hacer dinero. Las empresas que cuentan con buenas plataformas tecnológicas o en el sector de almacenamiento y distribución y las que ofrecen productos básicos de consumo tienen mayores oportunidades de adaptarse, como lo explicó el economista mexicano Carlos González, director de análisis y estrategia de Monex, proveedor de divisas. En tanto, los que tienen negocios relacionados con el turismo, los restaurantes o el sector del entretenimiento podrían sufrir más. Annemarie García, Associated Press.